Vamos a ir al móvil, le vamos a dar la bienvenida a Camila en este miércoles. Cami, ¿cómo va? Buen día. Hola Gonza, hola Fer, muy buen miércoles, ya estamos a mitad de semana y aquí estamos junto con Marcelo Duto, subsecretario de Trabajo, con quien vamos a hablar un poco también del programa Más 45, este programa de empleo que se extendió para entregar las planillas hasta el 10 de enero hasta las 13 horas. Bueno, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día también a Gonzalo y Fernanda, un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Bien, contanos, Marcelo, ¿cómo viene la entrega de planillas? ¿Cuántas planillas se han entregado hasta el día de hoy? Las planillas que se han entregado rondan más de 300 planillas, tanto de aquí como la que se retiraron del Palacio, y lo que se han entregado son 212 planillas, donde el porcentaje, el 76% de lo que presentaron fueron mujeres. Bien, ¿y más o menos el rango de edad que se ha presentado? Bueno, tenemos un porcentaje en la edad de 40 a 44 el 31%, de 45 a 49 el 34, y de 50 a 55 también el 34% son los rangos etarios. Y al rango más de 50 a 55 años fue el que más porcentaje tiene. Exactamente, sí, sí, hay un alto porcentaje. Bueno, el programa fue creado cuando lo decidió crear el intendente para de 45 a 55 años, que era lo que más necesitaban, pero debido, bueno, a la fuerte demanda y a la cantidad de gente que quedaba sin trabajo, más joven de eso, entonces se cambió de 45 a 40 años, se bajó la edad para presentación. ¿Y fue el único requisito que se modificó? El único requisito que se modificó fue ese, se sigue manteniendo que, bueno, mínimo tienen que tener 6 meses de desempleados y lo pueden hacer en empresas donde el monotributo a partir de la categoría C en adelante lo pueden presentar. Bien. Bueno, Gonza, Fer, Marcelo está conectado por escucharlos. Bueno, Marcelo, ¿cómo va? Buen día. Gracias primero por recibir al móvil. ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, bien. Bueno, ¿esto es más o menos lo que esperaban el movimiento? ¿Es más de lo que esperaban? No, es más o menos lo que esperábamos. Sabemos que hay mucha demanda y por eso se decidió dar una semana más de posibilidades para inscripciones debido a que, bueno, que entre medio estuvo todo lo que fue, fueron las fiestas. Creemos, bueno, todavía en estos días se sigue presentando, yo creo que va a rondar los 250, mínimo 250 planillas presentadas. Y esto, las empresas, por la contraparte, estos son las empresas, ¿no? ¿Qué tipo de empresas están? Exactamente. ¿Cómo están trabajando con las empresas? Bueno, hay 189 empresas, son las que han recibido planillas. Y estamos hablando en lo que es comercio, industria y servicio. Marcelo, Fernanda, te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días. Te quería preguntar, cuando la persona adquiere este trabajo, ¿qué extensión tiene este plan trabajando en esta empresa? Comienza con un mes de capacitación que va a ser en febrero y después son 5 meses prestando servicio en las empresas. Pero también existe la posibilidad de que si la empresa puede tomarlo bajo el convenio colectivo que corresponda, se va a ver beneficiada por 6 meses más por 7.000 pesos la empresa en la tercera etapa. Para la segunda etapa, cobran 7.000 pesos prestando servicio los beneficiarios en dichas empresas. ¿Qué saben de los que ingresaron a esas empresas en ediciones anteriores? ¿Han podido quedarse algunos? Bueno, en la primera edición, un 10% alrededor pudo quedar trabajando y otros han conseguido en diferentes lugares, porque seguimos en contacto. Nosotros no terminamos, cuando se incorporan las empresas no es que terminamos el trabajo del programa, sino que se les hace un seguimiento, quedan siempre en contacto con nuestra subsecretaria. Y en la segunda etapa ya fue difícil, habían quedado 4 personas de las cuales después se dieron de baja. Debido también a la crisis que vivíamos, también perdieron su trabajo. Claro. Marcelo, que la mayor cantidad de personas presentaron planillas sean mujeres, ¿esto qué les permite evaluar? Que por ahí más personas dentro del seno familiar están saliendo a buscar trabajo. Sí, creemos que es eso y también que se venía trabajando mucho la mujer en lo que es limpieza de casas, cuidado de niños, donde ahora la familia se va allornando a lo que tiene, por ahí lo deja con sus padres, con los abuelos. Entonces, porque la situación no era la mejor, entonces van cambiando. Entonces, todas estas personas que realizaban, que son mayor cantidad de mujeres, han perdido también su trabajo. Entonces, creemos que por eso también es un poco que son más mujeres las que están buscando. Claramente, y los datos incluso oficiales del INDEC y demás dan cuenta de esto de que el segmento de mujeres y especialmente también mujeres jóvenes, incluso por debajo de lo que plantea el programa de Más 45, son los que más dificultades tienen para emplearse hoy en la República Argentina, en un contexto del mercado laboral complicado. Está complicado, está complicado, nosotros creemos, bueno, vemos con buenos ojos el cambio de gobierno, vamos a ver, bueno, cuáles son las medidas que toman desde el Ministerio de Trabajo, volver a... para comenzar, volver con el programa joven, que era un programa donde mucha juventud de 18 a 24 años podía incorporarse a cuenta gota, se están incorporando por ese programa. Y también, bueno, tenemos beneficio que la provincia también tiene el programa como es el Por Mí, como es el Por Mí, y hay otro, bueno, no recuerdo el nombre, que son para hombres y mujeres de 25 años hasta la edad jubilatoria, que también, bueno, es una ayuda para poder incorporar, entonces el gobierno municipal y provincial están trabajando en esto, porque ven, bueno, la dificultad que hay para conseguir trabajo. Bien. Bueno, Marcelo, hasta el viernes entonces hay tiempo de presentar las planillas, recordamos algunos requisitos, algo que tengan que cumplir aquellos que, bueno, dicen, me presento en estos dos días que quedan, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que llegarse o a la subsecretaría de trabajo en Buenos Aires 535 o en el Palacio Municipal para retirar las planillas o por la página web del municipio. El requisito que tienen es no haber perdido la fuente laboral como mínimo seis meses atrás. Ajá. Bien. Y las empresas, bueno, a partir del monotributo categoría C, lo pueden estar recibiendo. Claro. Bien. De categoría C en adelante. Bien. Y a ver, y tener los 45 cumplidos. Exacto. No, 40 años. 40 años. De 40 a 55 años. 40 años cumplidos. Exactamente. Bueno, muy bien. Ahí está entonces. Por lo menos al momento del sorteo, que el sorteo se va a hacer, el 22 de enero va a ser el sorteo de... Bien. ...en la lotería de la provincia. Bien. Porque en febrero ya arrancan la capacitación en las empresas. En febrero ya arrancan. Sí, los primeros días de febrero ya arrancan la capacitación. Bien. Buenísimo. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a usted. Y bueno, quedamos a disposición para lo que necesite. Gracias. Gracias, Cami. No, gracias a usted, Chico. En un ratito seguimos. En un ratito volvemos. Bueno, allí estaba Marcelo Duto, el subsecretario de Trabajo de la Municipalidad, con este programa de empleo para los segmentos de la población que más les cuesta, ¿no? Aquellos que superaron los 40. Reinsertarse en el mercado laboral. Es difícil, es difícil. Bueno, porque generalmente están buscando otros perfiles, están buscando otras edades. Claro. Sí, las empresas. Ya vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.